Ya llevamos de aislamiento obligatorio y van a ser varios más, según lo que anunció el pasado viernes Alberto Fernández, y que fue ratificado además tanto por el gobernador como por el intendente. Sí, y habrá que esperar a ver qué es lo que sucede después de la fecha del 27 de abril, el último día abril de abril, que es el último día en el cual se va a mantener el aislamiento por ahora. Por eso hay que seguir el día a día, hay que estar atentos a las informaciones, y lo más importante, hay que permanecer los que puedan en sus casas. Es la forma que hoy por hoy ha encontrado la ciencia para frenar el avance de este virus, que es muy agresivo y muy contagioso. Resultados que se ven reflejados en los datos estadísticos que se van conociendo día a día. O sea, muchos cuestionan el testeo o la cantidad de testeos que se están llevando a cabo en Argentina en comparación con otros países. Pero hay que decir que si hubiese un pico de casos, los hospitales estarían abarrotados de pacientes y eso sucedería también con las terapias intensivas. Algo que no está pasando. No, de hecho, en la mayoría de los hospitales del país hay disponibilidad de camas de terapia, más allá de que hay otras patologías que requieren este tipo de tratamientos y que siguen sucediendo. Por suerte, por ahora el coronavirus no es un problema grave a nivel sanitario en los hospitales argentinos. No, y eso se refleja en los números. Y vamos a comenzar a repasar primero la situación que se da a nivel nacional. Anoche fueron confirmados 66 casos nuevos. ¿Está bajando incluso la cantidad de casos? Sí, el sábado hubo muchos más. Hubo más de 160 casos detectados el sábado. El domingo el número fue un poco más alentador, apenas 66. 66 casos nuevos que suman un total que sigue siendo muy bajo en comparación con el resto de los países de Latinoamérica. Este fue el gráfico que utilizó el presidente para explicar por qué se iba a seguir con el aislamiento. Porque claramente el aislamiento está dando resultado y eso se ve en los números. 2.208 casos en total de coronavirus en todo el país desde que comenzó esto. Muchos de los cuales ya están en buena atención y en sus casas. Vamos a comentar la situación en Bahía Blanca para entender que de estos 2.208 casos son pocos los que están graves y muchos los que siguen como una gripe un poquito más fuerte pero en su casa. Ni siquiera necesitan atención en el hospital. Y de hecho hay más de 400 personas de esas 2.200 que ya están curadas, que ya han pasado todo el proceso del coronavirus y ya los nuevos resultados han dado negativos. 95 lamentablemente son las víctimas fatales desde que esto comenzó. Pero fíjate que teniendo en cuenta el total de casos, el total de víctimas graves, el total de víctimas fatales es muy bajo. En comparación, en porcentaje de 2.205 casos confirmados hay 95 personas que perdieron la vida. Son 95 vidas que se pierden, 95 familias que hoy están sufriendo, pero desde el punto de vista estadístico es un dato alentador. ¿Alentador por qué? Porque podrían ser muchas más de no haberse tomado las medidas que se tomaron a tiempo. Y este es el dato saliente. De las 2.200 y pico que ya tenemos confirmadas, 468 personas están recuperadas. ¿Qué quiere decir? Que no solamente están en su casa y que no están hospitalizadas, sino que ya les hicieron nuevos testeos y dieron negativo de coronavirus. Han pasado a la prueba como dos vallenses, un dato que también estaremos repasando. Pero vamos a ver la situación, el gráfico, ¿sí? Que venimos repasando siempre. De a poco se va achicando el azul y va creciendo el gris, pero muy de a poco. Y eso es lo que va a seguir pasando. El gris va a seguir aumentando y va a seguir achicándose el azul. El azul son los casos importados. La gente que vino del exterior y que trajo coronavirus sigue siendo el mayor porcentaje de los casos positivos. Un 37. Hay un 35% de contactos estrechos, ¿sí? De personas que estuvieron directamente en contacto con estas y así se contagiaron. Estamos hablando del 72% de los casos en Argentina que se originaron por casos que no son locales. Que no son casos de contagio en nuestro país, más allá de los casos estrechos. Pero son casos en los cuales no se pudo prevenir porque gente que venía del exterior. Gente que venía de afuera y que directamente estuvo en contacto con familiares, con amigos o con personal de la salud que ingresa en estos contactos estrechos. Y después tenemos en gris los casos comunitarios, la circulación del virus. Fijate que es solo un 14% y hay otro 14% en estudio. De todas maneras es un porcentaje menor teniendo en cuenta la totalidad. Y esto es lo que se quiere evitar con el aislamiento. Que crezca el gris de una manera rápida de golpe y que los hospitales no den abasto. Porque el gris va a crecer, pero quieren que vaya creciendo de a poco como viene hasta ahora. Vamos a repasar también datos que tienen que ver con nuestra ciudad, con nuestra región. En donde se han presentado durante el fin de semana algunos casos. Anoche, por suerte, ya no se incrementó este número. Son 16 los casos confirmados. Nosotros el viernes cerrábamos la segunda edición hablando de otro contagio en conglomerado de otro personal de la salud que terminó siendo también paciente con coronavirus. Y también el fin de semana se confirmó otro caso de la pareja de una persona que trabaja en un hospital. Por eso se sigue hablando del contagio en conglomerado y no de la circulación comunitaria del virus en Bahía Blanca. O son personas que vinieron del exterior o son personas que se contagiaron por trabajar en el hospital o por ser contacto estrecho del personal del hospital como en el último caso. De estos 16 casos confirmados, en Bahía Blanca hay un solo paciente que está internado. Que está internado en el hospital Pena. De los 16, uno solo internado. Los otros 15 son personas que están siguiendo el tratamiento en su casa o que bien recibieron el alta como ya lo vamos a repasar. Más allá de ese paciente confirmado con coronavirus internado, hay otros 4 pacientes que hoy están internados esperando el resultado del estudio que se le está haciendo para ver si son o no pacientes con coronavirus. Por ahora casos sospechosos, internados hasta tanto reciban el resultado. Hay un caso particular en el hospital Pena que está bajo investigación. Una mujer que llegó de la capital federal, una mujer de Torkins, que llegó desde capital federal, iban a derivarla a Torkins. Sin embargo, por la gravedad de su estado fue trasladada al hospital Pena de Bahía Blanca en donde perdió la vida. Tenía varias patologías, muchas de ellas graves. Su estado era realmente crítico. Por cuestión de protocolo se le practicó un hisopado y a la tarde se sabrá si esa mujer también tenía coronavirus o no. Si murió por otras causas, todo esto es motivo de investigación en el hospital provincial. Y el dato saliente, el dato positivo es el que decíamos al comienzo. Hay dos pacientes en nuestra ciudad que ya se recuperaron. ¿Qué quiere decir? Que no solamente están en su casa como el resto, como los otros 13, sino que además les hicieron el hisopado y dieron resultado negativo. Teníamos uno, se sumó el fin de semana, otro más, ya son dos los pacientes recuperados. De los 16, uno solo internado, para entender. Es el hombre que llegó de Chile, que está internado en el hospital Pena. Que era además paciente de riesgo, que tenía más de 65 años. Después el resto está en su casa, transitando la enfermedad, en su casa esperando que el resto de los hisopados le dé resultado negativo, como a estos dos que ya se los considera pacientes recuperados porque ya no tienen muestras de coronavirus. Y vamos a ver el gráfico en Bahía Blanca para entender cómo se está comportando el virus y por qué las autoridades sanitarias todavía no hablan de circulación viral en Bahía Blanca. El 63% de los casos son casos importados. Son 10 personas que vinieron del exterior y que traían el coronavirus del exterior del país. El 6% estrecho es un solo paciente que se contagió en el sur del país y que luego aquí en Bahía Blanca descubrieron que tenía coronavirus. Pero aquí en Bahía Blanca ese paciente no contagió a nadie o al menos hasta ahora no ha sido confirmado. Y el 31% son los otros cinco casos que aquí en Bahía Blanca se habla de contagio en conglomerado. Porque son personal de la salud, personas que trabajan en el hospital y que se contagiaron allí, salvo uno que es pareja de una persona que trabaja en el hospital. Lo importante ahora es contener el virus, tratar de que no circule. Y surge otra vez la polémica, barbijos sí, barbijos no, ya en distintos lugares del país. De hecho en la capital federal hay una obligación de utilizar tapabocas o barbijos. ¿Qué va a pasar acá en Bahía? En Bahía todavía no, todavía no va a ser obligatorio. Ahora, aquel que lo quiera utilizar puede hacerlo y así lo planteaban las autoridades sanitarias. El tapabocas, obligatorio o no, es una herramienta más para protección y tiene más que ver con la responsabilidad ciudadana. Como bien dijo el intendente recién, la mejor protección es el aislamiento social, el lavado de manos y de superficies y la restricción en cuanto a la circulación. Si bien estamos bien en cuanto a lo que tiene que ver con los datos epidemiológicos, no tenemos que relajarnos porque no hay que ser exitistas en esto. Esto todavía no ha empezado y necesitamos seguir con la guardia alta como venimos haciéndolo.